Y Lucho Calde, estamos con Luchito, vamos a ver este caso porque estamos en la Florida, donde demolerán, ahí tengo entendido, causa y mausoleo narco. Lucho, ¿por qué no nos cuentas? ¿Cómo estás, Julio? Sí, son tres viviendas y el mausoleo que está aquí a la izquierda, si lo puedes mostrar, Chandy. Son las tres construcciones que van a ser demolidas en la comuna de la Florida en el marco de las demoliciones de ampliaciones de viviendas que han estado en algún tipo de causas con narcotráfico. Como te decía, son tres casas en este sector donde estamos nosotros ahora, indistintamente, no están las tres juntas, están en distintos lugares, en estos pasajes y entre medio de estas calles, frente a la calle Bahía Catalina, estamos en el límite de la Florida con la Pintana. Y acá es donde se va a demoler. Este mausoleo que está acá, que es el que, si puedes mostrar, Chandy, ese es uno y además las otras tres casas. Mira, está el alcalde acá, voy a ver si alcanzamos a escuchar algo. Muchachos, se me fue el retorno, si me pueden llamar de nuevo. Y ese va a ser hasta ahora el plan de acción. Hay un gran contingente de carabineros, está Fuerzas Especiales, está también Seguridad Municipal. Y hay un grupo de vecinos que están al otro lado de la calle donde estamos nosotros, donde están las rejas, que le están gritando cosas al alcalde, que el alcalde está acá mismo. Entonces, estamos a la espera que se inicie acá el operativo por parte de la gente de la Municipalidad de la Florida y así ver dónde va a comenzar. Si va a ser con este mausoleo o va a ser con alguna de las casas. A ver, ahí tenemos un problema entonces con el audio, pero vamos a retomar de inmediato con Lucho Galdes. Sí, los escucho ahora, Montse. Ah, ahí sí, Luchito. Oye, Lucho, igual llama la atención, bueno, varias cosas, porque entendemos que el alcalde Carter lo que ha utilizado es la ley de urbanismo y construcción para demoler estas ampliaciones. Urbanismo y construcciones. Urbanismo y construcciones. Ilegales, pero en el caso del mausoleo, ¿también podría considerarse una ampliación ilegal o es el caso que está usando, por ejemplo, algún lugar que es espacio público? Tengo entendido que se ampara en eso, en que es una construcción que sería ilegal en un espacio público. Recuerdo un poco lo que pasó con la Plaza de los Espejos, donde lo que instruye el gobierno mediante la subterre, pero ahí es distinto porque ahí hay un plan de recuperación de barrios. Yo creo que acá no se necesita ese tema de la recuperación de barrios porque este es un espacio público. Entonces, eso me da la idea, que es la herramienta que se utiliza acá para finalmente echar abajo esto, porque estamos en una plaza. Esto es una plaza donde está construido esto. Entonces, si no tiene autorización municipal para ser construido en un espacio público, evidentemente que esto puede ser demolido sin ningún problema. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque te acuerdas que el anuncio del presidente del primero de junio, donde anuncia en la cuenta pública este plan para recuperación de barrios, específicamente con demolición de mausoleos narcos y especialmente aquellos que estaban en espacios públicos. Porque eso, claro, no requiere ningún tipo de legislación especial porque simplemente está utilizando un espacio que es, como dice su palabra, público, no un espacio particular, no un espacio privado. Entonces, esa era una política que anunció el gobierno y que ahora parece que ha hecho suya también el alcalde Carter, procediendo bajo la misma posibilidad que tiene el Estado o la autoridad de que, como está utilizando un espacio público, no hay problemas legales para proceder a la demolición, en este caso, en el caso del mausoleo. Claro, recuerda, Monse, que el proyecto de recuperación de espacios públicos que anunció el presidente, ese programa está desde hace tiempo funcionando. Y, si no me equivoco, creo que es el mismo que se está utilizando en la Alameda. Bueno, ¿recuerdas cuando se arregló y se sacaron los... Sí, se sacaron los... Pero cuando se arregló la iglesia, claro, que fueron pintando distintos lugares... Claro. No, te lo digo específicamente el anuncio presidencial de la demolición del mausoleo. Pero en este caso, claro, en este caso es distinto. A mí me da la idea que la municipalidad está ocupando atribuciones referente a un lugar público donde ellos van a llegar y van a sacar esto. De hecho, está llegando acá la retroexcavadora y van a comenzar a destruir ya esta construcción que se encuentra acá. Claro. Bueno, es evidente que lo que va a pasar aquí, Lucho, es que se va a, por supuesto, a demoler todo esto porque este es un espacio público, no tiene ningún permiso municipal, por lo tanto está hecho un buen chileno a la mala. Por lo tanto, no corresponde que esté ahí. Entonces, bajo ese parámetro, ¿no es cierto?, la municipalidad puede demoler, ¿no es cierto?, ese mausoleo o esa animita o como se llame. Ahora, otra cosa distinta es de las casas que no son las casas en el fondo, sino que son las ampliaciones, las mejoras, ¿no es cierto?, donde el alcalde ahí utiliza, ¿no es cierto?, que no hay recepción municipal para poder, ¿no es cierto?, demoler, pero no la casa completa, ¿no? No, sino que ahí lo que hace es demoler finalmente... No, no, son las ampliaciones. Ampliaciones, bajo, aparándose en la ley de urbanismo y construcción. Ampliaciones que no están regularizadas. Claro. Ahí está, eso. ¿Y qué es lo que están por demoler, Lucho, ahí? Porque no se veía bien qué era. Acá es la animita de Arruerto. Esa, ya. Pero es como una... Tiene... Estamos viendo ahí la pared de atrás. De atrás, sí, pero del otro lado debe estar. Que tiene un graffiti, pero esto ya es una construcción, tiene un techo. Ahí está de frente. Ah, mira, ahora tenemos... Claro, tiene un techo, tiene pilares. Tenemos en pantalla, Luchito, porque tú solamente puedes estar detrás del mausoleo, pero ahí lo tenemos por delante, ¿no es cierto? De hecho, está... Hay un poste. Hay un poste ahí que también fue intervenido. Hay un poste al lado y esto es una construcción que es una reja con un techo y que está utilizando ahí parte de un pedacito de bandejón, de parque, al lado de una calle, ¿no? Era muy grande la gente, Lucho. Mira, de hecho, tiene hasta un radier. Tiene hasta un radier. No alcanzo a ver si es cemento o es... Casi sólida. O es como cerámica que tiene algo así. Claro. Y ahí es donde tiene además en un lado una reja y los cuatro pilares además del techo. Ya, muchachos, la retroexcavadora ya está lista con la pala para empezar a romper, ¿eh? Oye, ¿qué crees a la gente ahí? Mira, ahí ya... Mira, hay de todo. Hay insultos hacia el alcalde que dicen que no llegan los beneficios hasta acá, que no han traído... Mira, ahí ya comenzaron a demoler ya la construcción, botaron el techo y una parte del... Bueno, ya cayó completo. No se demoró nada. Cayó completo y ya lo acaban de sacar del... a destruirlo prácticamente. Y lo que le gritan al alcalde es que no llegan los beneficios sociales, que la gente acá tiene hambre... Son distintas las consignas que le gritan acá al alcalde. ¿Pero es contra también de la demolición de la Nemita? Mira, no podría asegurarlo, Roberto, ¿eh? Hemos visto en estas otras demoliciones que también los insultos y las críticas vienen por todo. Pero en este caso, las críticas principalmente apuntan a la gestión del alcalde, que es lo que le está gritando a la gente acá. O sea, le están gritando que tiene a la autoridad abandonada, le dicen que se está dedicando a construir departamentos... Pero nada en alusión a que se esté destruyendo estos gritos directos, me refiero a consignas directas, a que saquen esta animita. Las críticas son personales, principalmente contra el alcalde. Mira. Mira, una se pasó por el pico a todos los niños del colegio. Bueno, yo creo que... Bueno, vamos, vamos, no vamos a... Yo creo que hay que bajar esas vías porque... Qué boquita, ¿eh? Seguir con el audio. Qué boquita. Es un homenaje adecuado, digamos... Ni siquiera para cualquier horario no está adecuado. No, para cualquier horario. Ni siquiera porque estemos en horario de protección al menor. Además, yo creo que hay un sentido común de país que no pueden existir estos mausoleos, estas animitas, no puede seguir existiendo esta cultura del narco, es completamente inadecuada, no más, no más. O sea, la verdad es que este homenaje a personas que han caído, cada familia vivirá su duelo, pero la verdad es que son personas que, ¿no es cierto?, en su general han muerto, ¿no es cierto?, cometiendo delitos, ¿no es cierto?, metidas en el narcotráfico y nos está para hacerle homenaje en la calle, digamos, ¿no? Menos utilizando un espacio público. ¿Qué pasó, amigo? A ver si me puede contar. El machucado no traficaba ahí, ¿no? ¿Y esa animita por qué? Porque el machucado no traficaba, ¿no? ¿Y era querido? Sí, pero lo decís yo, el machucado no traficaba. Bueno. Hago un error. Ya, me dice acá la persona que, comillas, el machucado no traficaba, entonces que era querido acá en la población, me dice que no traficaba. Es que, ¿sabes qué, Lucho? Más allá de eso, una cosa son las animitas que era tradición chilena, que es una casita pequeña en el lugar donde la persona muchas veces había muerto por un accidente. ¿La animita que le hicieron acá es de una persona que tenía antecedentes por un accidente? No, no, no. Si era una animita que lo mataron aquí al loquito. No lo mataron ahí, lo mataron y le hicieron esos animitos. O sea, es como un recuerdo. Pero no era traficante, nada. Ya, porque hay denuncias de vecinos, de situaciones que ocurrían acá, que tiran por... No, no, no. Es pura mentira, Lucho. Es pura mentira. Ya, pues. Muchas gracias, caballero. Bueno, distintas personas que se acercan nos van diciendo... Dime, Montse. No, es que lo que pasa, claro, que quizá ahí mataron a este joven. Y antiguamente, o tradicionalmente en Chile, se pone una animita en el recuerdo de una persona que es una casita pequeña, en el lugar que no molesta a nadie, pero acá es un descaro. Más allá de que este joven haya sido querido, sea traficante, no sea traficante, la verdad es que no se puede utilizar un espacio público con una construcción de ese tamaño. Sí, absolutamente absurdo. Al costado de una plaza. No, están ahí, pegaron unos empujones, cosas. Sí, muchachos, mira, en el vecino, cuidado que nos están tirando piedra, nos vamos a alejar un poquito, ¿eh? Sin cuidado. Lo que pasa es que hay muchísima molestia por parte de los vecinos que están en el barrio colindante, que está enfrente. Justo ahí está Carabineros, también están Fuerzas Especiales. Y ustedes podrán ver que, lamentablemente, en estos momentos, el efectivo policial no está actuando, nos están atacando, precisamente golpearon a un camarógrafo de Megavisión. Y ahora, claro, ustedes pueden ver la ira de estos residentes que están muy molestos por este procedimiento que va a actuar en tres domicilios y también en un mausoleo, Julio Monse. Así es, pero entonces ahí, bueno, vemos también un grupo de mujeres, pero lo que tú dices es que habrían arrojado piedra, entonces, en contra de la prensa, específicamente. No solamente piedra, Monse, sino que también con puños atacaron a un camarógrafo de un canario vecino. Son específicamente residentes del vecindario que está frente a donde está esta especie de animita. Es aquí donde también están Carabineros, Fuerzas Especiales. Es un amplio operativo que esta mañana está actuando acá en el límite entre La Pintana y La Floría. ¿Se sabe en qué situación está el camarógrafo que recibió el golpe? Sí, afortunadamente fueron lesiones leves, según podemos concluir. Pero mira, los quiero mirar para que nuestra colega se acerque un poquito siempre con el resguardo correspondiente. Ya están llegando Fuerzas Especiales para poder dialogar también con este grupo de residentes que, claro, ustedes lo pueden ver, están muy contentos con este procedimiento. Y las palabras específicamente van hacia el alcalde Rodolfo Carter, quienes señalan que él no actúa en obras sociales, sino que solamente en estos procedimientos de demolición. Julio. Tomás, a ver, ¿pero están molestos por la demolición que va a haber a las casas o por la demolición de ese mausoleo? ¿Qué está legando la gente? Parece que perdimos a Tomás, perdimos a Tomás. Ahí está Luchito, Luchito. Bueno, le preguntamos a Tomás si la gente está legando. De lo que tú preguntabas recién, mira, dos personas acá, las que nosotros entrevistamos, nos dijeron que a ellos igual les molestaba esta situación porque no había sido en un tema de drogas que había fallecido esta persona que le hicieron esta nimita acá. Pero las personas que están del otro lado de la reja, que ustedes estaban viendo recién, principalmente eran insultos y críticas al alcalde Carter. Después llegó este otro grupo, principalmente mujeres, eran cerca de cuatro mujeres, que fueron las que se trenzaron ahí en algunos conatos con gente de la prensa y ahora llega Carabineros y las comienza a dispersar del lugar también. Pero, claro, es en general como con todo, entre con la demolición, la presencia de nosotros, la presencia del alcalde, todo. Bueno, me imagino, claro, hay resistencia, por cierto, de un grupo de este lugar, un grupo de esta población a que esto ocurra, que es algo que ha pasado en todas las demoliciones anteriores. Lo que pasa es que esta tiene la particularidad de que se está empezando a realizar lo que ya hemos conocido que va a ser política pública, que es la demolición de estos mausoleos. Y que ahí no se necesite ninguna ley especial ni nada porque están instalados en lugares simplemente donde no se puede construir porque son espacios públicos. y más allá, lucho de decir esta persona en qué circunstancia o cuál era el antecedente judicial de este joven o no, lo cierto es que ahí no se puede construir. Pero también tiene un valor simbólico que un lugar público sea utilizado impunemente. Si finalmente ahí es el imperio de la ley versus que cada uno hace lo que quiere. Entonces yo creo que también es importante como señal de las autoridades, del municipio o del Estado que los espacios públicos tienen que permanecer siendo públicos y que nadie se puede apropiar de ellos. Entonces, más aún cuando estos están teñidos de esta suerte como de alabanza o de cultura, de alabanza del narcotráfico, la verdad es que también son simbólicamente muy importantes que no permanezcan ahí. Luis, ya demolieron el mausoleo que vimos recién en pantalla. Se van a demoler casas también, anunciaron. ¿Esas casas están ahí mismo, en ese mismo barrio, o se van a trasladar a otro sector de la comunidad? Sí, es el mismo barrio, Roberto. Recién consultamos que dónde están ubicadas y no están juntas. Hay una que está por acá en la calle que estamos nosotros, otra está un pasaje más adentro, otra está a dos cuadras de acá. Están en distintos lugares. Ya por lo menos va ingresando el camión que va a sacar los escombros. Me imagino, en primera parte de la nimita mausoleo que estaba acá. Pero las casas no están juntas. No es como, por ejemplo, cuando fuimos a los Quillayes, que era una sola vivienda. Ahora son tres, pero están en distintos lugares. Y lo que nos recalcaban de la información que nos entregan desde la municipalidad es que todas estas viviendas tuvieron medidas intrusivas por causas por narcotráfico. Las tres. Cuando hablo de medidas intrusivas es de allanamientos, órdenes de entrada y registro, más o menos, de ese tenor, medidas de ese tenor. Y que, claro, lo que se destruye, nuevamente les insistimos, es la ampliación que tiene la vivienda. No se destruye la vivienda, se destruye la ampliación. Lucho, si mal no recuerdo, eran cerca de 20 las casas narcos que el alcalde de la febría pretendía... 15 o 16, creo que era. 15 o 16. Y esta sería, ya hemos visto, tres días de demoliciones anteriormente, espaciadas en el tiempo, y este sería el cuarto día, ¿no? O el quinto, no recuerdo bien. Claro. Esta sería la cuarta, pero aquí son tres casas. A diferencia de las anteriores, que fue una en cada una de estas... En cada una de las demoliciones anteriores. ¿Y las casas que van a demoler están dentro de ese pasaje que está cerrada la reja, Lucho? Es la calle que está acá, me decían que una está hacia la izquierda, y la otra estaría dentro del pasaje, tengo entendido. Claro. Va a ser compleja ahí toda la operación que va a tener que hacer carabineros. Bueno, porque siempre recordemos que está carabineros reguardando la seguridad, y después entran finalmente los camiones, los vehículos municipales, que son una retroexcavadora, camiones justamente para proceder a la demolición. Pero está bien tenso el ambiente, ¿ah? Está bien complicado, Luchito. Sí, mira, está bien complejo. No sé si el alcalde está en la carpa, parece que sí. Sí, está aquí en la carpa, que está a la izquierda. Se instaló una carpa acá, y ahí es donde está el alcalde. Está el alcalde, está el administrador municipal también, y aquí arman como una especie de centro de comando. Por eso está aquí, en Huinchado, bajo esa carpa es donde está el alcalde. Y claro, está con seguridad, ahí está la seguridad municipal, y también está el resguardo de carabineros, que está como en un perímetro exterior. En el interior está la gente principalmente de seguridad municipal, y en el exterior hay otro perímetro donde está personal de control de orden público de carabineros. Está también el carro lanzagüas, carro lanzagases. Hay un operativo importante de carabineros en este momento en el sector, muchachos. Y como les decía ahora, está entrando el camión que se va a llevar los escombros de la nimita. Ya la nimita mausoleo ya está en el suelo, ya. Solamente ustedes alcanzan a ver que está el techo acá, que está en el suelo también. Y ahora ya todo esto se lo van a llevar en el camión. Mira, es interesante lo que nos decía Lucho. Estas casas estarían vinculadas con la banda de los Tobar. Y también en estas casas ya se habrían hecho operativos policiales justamente de allanamiento y de comiso de droga. Recordar también un poco qué es lo que pasa con la banda de los Tobar, que muchos de ellos ya están presos, ¿no es cierto? Claro, tengo entendido que todavía no están algunos de ellos con condenas. Muchos de ellos están con... Medida cautelar, prisión preventiva. Medidas de privación de libertad, claro. Claro, prisión preventiva con esas medidas cautelares. Recuerda que, Montse, lo que comentó el alcalde Carter en febrero, cuando nosotros fuimos a esa pauta, que era donde se anunciaron las demoliciones, era que lo que se iban a demoler eran ampliaciones de viviendas donde hubiesen existido investigaciones formalizadas. No condenas, investigaciones formalizadas. Y en este caso, parte importante del clan de los Tobar, están detenidos, pero algunos de ellos no todavía con condenas. Claro, está en proceso de investigación. Sin embargo, recordemos que tal como la fórmula que encontró el alcalde para proceder a esta demolición, es también en coordinación con las fiscalías respectivas que otorgan la información respecto a ciertas viviendas donde, además de estas ampliaciones ilegales, estarían vinculadas a tráfico de drogas. Entonces, con esta información se procede a elegir, finalmente, no son aquí que se estén demoliendo cada una de las viviendas que tienen una ampliación fuera de norma, sino que son justamente aquellas viviendas donde se tienen antecedentes de que ocurre algún tipo de tráfico de drogas y que vía esta alternativa que da la ley de urbanismo y construcción se procede a la demolición de este sector de la vivienda, la ampliación ilegal. Claro, y, exactamente, recordemos que no es un tema de investigación penal la demolición. La demolición tiene que ver con la ley de urbanismo y construcción, que es tan simple como que si tú haces una ampliación en tu casa, eso tienes que regularizarlo en la dirección de obras municipales. Y eso lo tiene que firmar un arquitecto o un ingeniero calculista, quien finalmente certifica que la ampliación está bien hecha y no vas a tener problemas ni tú ni tus vecinos. Ese es el fondo de esto. Entonces, la herramienta que se utiliza es esa, básicamente. Claro, Lucho, pero esa herramienta no es una herramienta que se utiliza sin un contexto, porque, o si no, tendrías que demoler no sé cuántas casas que hay ahí que tienen ampliación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se utiliza esa fórmula, pero bajo el contexto de que estas casas, ¿no es cierto?, están vinculadas a hechos de narcotráfico. Y por eso está la coordinación con la fiscalía, porque le dice, bueno, aquí vivía, aquí se vendía, etc. La coordinación que generó harto problema en un momento, no sé si te acuerdas, Julio. Lógico, lógico. Es que es para poner un poquito el contexto a las personas, a la gente que nos está viendo. No es que se le ocurrió hoy estas tres casas. No, es que esas tres casas tienen un vínculo, ¿no es cierto?, con procesos de narcotráfico. Ah, entonces, claro, porque, de hecho, si fuera por demoler casas con ampliaciones irregulares, Julio, claramente habría que demoler medio país, casi. Por eso te digo, por eso te digo que ahí es donde está el kit del asunto, ¿no? Bueno, ahí están recogiendo esta especie de mausolero que está en un lugar público que era gigante y que es completamente irregular, ¿no es cierto?, que se construya ahí. Ahí los vecinos dicen que no tenía nada que ver todo, pero la foto, la forma, el estilo de mausoleo era completamente inadecuado, ¿no?, Roberto. Ahora era mucho más austero que el que demolieron en... El espejo. El espejo del castillo. El castillo que tenía una bobea abajo. La plaza y el de ahí. Era mucho más lujoso ese que el que debían demoler este, era más austero. ¿Se calmaron los vecinos, Lucho? Sí, estaba un poco más tranquilo el tema. Ahora están actuando el personal de seguridad, o sea, el personal de la municipalidad que está recogiendo los escombros. Si tú te fijas, todos ellos encapuchados, ¿ah? Todos ellos sin que se vea su rostro, solamente se les ve en sus ojos, precisamente por las situaciones que pueden haber de amenazas contra ellos o algo así. Mira, ahí está la foto del mausoleo, claro. Tiene dos fotos, por lo que alcanzo a ver. Una está ahí y la otra la van a levantar ahora, que está allá. Pero ya están retirando todos los escombros de la nimita mausoleo que había acá. Sí. Mirá. Y el alcalde, recuerdo en la demolición anterior, trataron de agredirlo y todo. No sé si llegó ahora con más seguridad, porque recordemos también que había recibido amenazas. Sí, la de los Quillayes, sí. Sí, la de los Quillayes fue bien compleja. Mira, en el otro punto de donde estoy yo, se está ubicando Tomás Muchachos, porque va a hablar el alcalde Carter. Entonces, en el otro, yo estoy a un lado, Tomás se va a ubicar en el otro, porque parece que va a dar un punto de prensa al alcalde próximamente. Ya. Sí, justamente estamos ahí viendo cómo está la retroescadora chiquitita, ¿no? En la que puede entrar por estas calles también. En todo caso, demoler este mausoleo era bastante simple. De hecho, fue con un solo golpe que se viene abajo, lo que no es lo mismo cuando se demuelven las ampliaciones de las casas, ¿no? Eso se demora el día entero o más de dos días, incluso vimos en un caso. Y todavía no está claro, efectivamente, dónde es la ubicación de estas casas. Pero, Monse... La estructura es relativamente livianita. Por el que tenía un techo y tenía cuatro pilares y no tenía paredes. Pero, perdón, pero la pared trasera era de ladrillo. Eso no es fácil de construir, no sé, hace de un día para otro. No, claro. El de los espejos era con vidrios ventanales, digamos. Ah, se cerraba y todo. Esto era una especie de paradero de micro, de una gallita, ¿no es cierto? Pero tenían una cosa en común. Los dos estaban al borde de una plaza donde van los niños a jugar. Sí, por eso es completamente inadecuado. Es completamente inadecuado. La gente tiene que entender que hay que hacer todo este tipo de gestos, ¿no es cierto? Y cada uno no se puede meter en los senos familiares de forma íntima, de forma privada, en el cementerio y todo. No hay ningún problema, pero no puede llegar uno a tomarse una plaza y hacer para nadie, ¿no es cierto? A menos que la comunidad así le parezca, ¿no? Y acá a la comunidad nadie le pregunta, ¿no? Llegan y lo arman todo. Y aunque los vecinos algunos defiendan, hay ahí, por supuesto, una adoración, un tributo a la violencia, ¿no es cierto? A vinculado a grupos de narcotraficantes. Y lo que no puede ser, no podemos brindar adoración, ni que sea un ejemplo para los niños, gente que está vinculada al narcotráfico. De eso se trata, ¿no? Si va a hacer algún tipo de homenaje, todo, ¿no es cierto? Hagámoselo a algún médico del consultorio de ahí que trabajó 40 años, ¿no es cierto? Alguna persona que trabajó en la comunidad y que todos estén de acuerdo que entregó su vida a la comunidad. No a alguien, a un familiar de una banda de narcotraficantes. Esa cuestión no se ha visto en ningún lado, digamos, ¿no? Ah, porque también hay que, esto es lo simbólico, también hay que los niños tienen que entender que eso no es ejemplo de nada. O sea, ser parte de una banda de narcotraficantes no es ejemplo de nada. Y por eso, claro, simbólicamente va el tema de la minita siendo algo tan importante. La constitución del plan de demolición de casas que ustedes han señalado como casas narcos, que son parte de investigaciones del Ministerio Público. Como ustedes saben, son más de 16 viviendas que todavía nos quedan por demoler. Estamos en una zona muy compleja, asociada a un clan de narcotráfico, conocido como Clan Toar. Parte importante de este grupo delincuencial está en la cárcel. Vamos a proceder a demoler tres propiedades que están asociadas a este cartel. Y en ese mismo contexto aprovechamos de demoler un mausoleo que se encontraba en esta zona. Alcalde, buenos días. Estamos en vivo para contigo en la mañana. ¿Cuál es la complejidad de operar en tres casas, a diferencia de que antes era solo una? A ver, primero, las tres casas corresponden al Clan Toar. Tienen una complejidad adicional porque son una banda muy violenta. Y nosotros, como el recurso policial es muy escaso en la región metropolitana, le planteamos al tomando policial la posibilidad de hacer tres operativos en uno. Porque evidentemente la demanda de seguridad para un operativo como este es alta. Y eso implica sacrificio de los pocos recursos que tiene la ciudad de Santiago. En castellano simple, para que no concentremos en tres operativos distintos, en una semana, en dos semanas, era mucho más razonable concentrarnos en un operativo masivo y múltiple y poder liberar esos recursos que son necesarios. ¿Encontraron droga en este minuto en esas cárceles, en esas casas, alcalde, encontraron drogas? Hasta el minuto no tengo esa evidencia. Eso lo tiene que ver Carabineros, no la Municipalidad de la Florida. Nuestra función, lo vuelvo a reiterar, nosotros no olvidemos nunca que la iniciativa de demoler casas narco es una medida para ayudar al combate global del narcotráfico. Que va la frontera, el plan Calle Segura, un montón de otras medidas que tenemos que hacer todas juntas para rotar a Nona Cortoficante. ¿Con qué haces? ¿Con qué haces? ¿Con qué haces? Recordemos que en otras ocasiones en una casa se encontraron 16 cámaras, por ejemplo. Estas casas, en esta oportunidad, están ocupadas, están desocupadas y también cuéntenos sus características. Déjenme terminar el punto para explicar y que no quede confusión. Evidentemente que hemos concentrado este operativo que debimos haber hecho en tres jornadas distintas, en uno solo, justamente, y lo reitero, por un tema de solidaridad con el poco recurso policial que tiene la ciudad de Santiago. No queremos concentrar solo en la Florida. Necesitamos hacerlo todo hoy día para poder liberar estos recursos. En segundo lugar, respecto de lo que hemos pesquisado en este minuto, no es responsable que ni yo ni ningún funcionario municipal determine eso. Eso lo tiene que hacer la policía cuando entre a este lugar, que es lo que está ocurriendo en este minuto. Respecto, Simón, respecto del protocolo, nosotros ya le solicitamos al fiscal nacional a una alge en Valencia, que hace unos tres o cuatro meses atrás me ha recibido en su oficina muy cordialmente y me señaló que dentro de 48 horas tendríamos un protocolo para poder operar en otras demoliciones en el futuro. Supongo que por la alta carga de trabajo que tiene la fiscalía y el fiscal en particular, eso todavía no ha conocido la luz. Hemos pedido una nueva reunión justamente para que nos entregue un protocolo. ¿Le dieron esa reunión? Porque, esto es muy relevante tu pregunta, Simón, porque al final del día, después de la polémica que desató la demolición de las casas, el gobierno hoy día acogió esta práctica y también está procediendo a demoler mausoleos. Pero para que lo hagamos bien ahora y en el futuro, requerimos el auxilio o la compañía del Ministerio Público a través de este protocolo. Por tanto, confiamos en que nuestro fiscal nacional nos dará la reunión pronto y a través de ese protocolo todos los alcaldes y alcaldesas tengan reglas bastante claras como proceder. Respecto de las otras 16 casas, que todavía 14 van a ser a partir de hoy, ya tenemos un protocolo porque es lo que tenemos originalmente, pero en el futuro, para otras comunas, o en esta comuna en el futuro, se requiere ese protocolo. Alcalde, en comparación a las otras casas, se encontraron, por ejemplo, 16 cámaras. En esta oportunidad, ¿con qué sorpresa se encontraron en las diferentes viviendas? Respondiéndole a las preguntas, nos hemos encontrado con casas muy reforzadas, por tanto, todavía no tenemos determinación si hay cámaras o elementos de seguridad. No me atrevería a dar la calificación de puertas blindadas, pero muy reforzadas, estamos hablando de estructuras complejas, por tanto, se está procediendo con maquinaria especializada. A propósito de su pregunta, lo que ustedes vieron en las otras demoliciones eran viviendas mucho más grandes, por tanto, podíamos entrar con retroexcavadoras. Como estas son viviendas más pequeñas, y por lo que ustedes vieron, la violencia que se ve en el entorno, tenemos que actuar con mucho cuidado, porque aquí se han utilizado armas de guerra en algún minuto para enfrentar incluso a la policía. Tenemos que actuar con mucho cuidado, pero fundamentalmente por la enorme, enormísima mayoría de ciudadanos que viven en estos barrios, y que... Déjeme justamente para tu día, para Buenos Días a todos, para Mega, para todos. La enorme, enorme mayoría de la gente que vive en este barrio es víctima de estos delincuentes. Viven con miedo, por tanto, tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Y la mayoría de la gente vive con miedo, y los que ustedes vieron gritar, los que lanzaron algún tipo de piedra, los que amenazaban, son una ínfima, ínfima expresión de la enorme mayoría de víctimas que viven con miedo. Lo que estamos haciendo toda la autoridad, no solo en la Florida, sino que en todo el país, es tratando de devolverle los espacios públicos a esa enorme mayoría de ciudadanos que viven con miedo. Bueno, respecto del tipo de casas, son casas más pequeñas. No nos olvidemos que estas son viviendas que se entregaron en los últimos años en la dictadura militar. Viviendas de 36 metros cuadrados, que la gente ha logrado remodelar para poder vivir un poco mejor. Pero en ese contexto, los narcotraficantes se han aprovechado para convertir esas viviendas en pequeños fortines, que son complejas de demoler, a propósito de la pregunta, porque no podemos entrar con una retroescadora porque son muy pequeñas. Tenemos que entrar con personal de infantería. ¿Fueron reforzadas ahora porque tenían información de que iba a haber un operativo o estaban reforzadas de antes? No, la verdad que, mire, este sector, que personalmente, y esto permítame una nota personal, cuando yo no me conocía ni Cristo, cuando aquí me designaron alcalde hace 11 años, cuando no había alcalde de la Florida, el primer lugar en que vine fue un funeral de una niñita atropellada en este barrio. Este es un barrio de trabajadores muy humildes que ha sufrido mucho, la violencia, la pobreza y ahora el narcotráfico. Por eso tenemos que estar con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, no solamente cuidando a los funcionarios municipales, que ustedes han visto que su identidad y su acompañamiento estaban muy reforzados, pero además, como usted me preguntaba recién, la mayoría de los ciudadanos que vienen de estos barrios ven como los narcos fortifican estas casas, las transforman en verdaderos fortines, y como son muy pequeñas, son muy difíciles de derribar. Por tanto, tenemos que estar con mucha rapidez, con mucha precisión, pero con alta claridad. Después de toda la polémica que hubo con las casas narcos, yo saludo que el subsecretario Monsalve del Interior y incluso el presidente de la República hayan cambiado de opinión. En esto no vamos a tener polémica. Cambiaron de opinión y ahora también quieren demoler. El punto, hagámoslo bien, pero no por el ego del alcalde de la Feria ni del presidente de la República, sino porque aquí hay mucha gente inocente, como lo decía Simón recién, que vive con miedo y no se atreve a hablar. Y este pequeño objeto que estamos teniendo hoy día de recuperar este lugar, que después va a venir con la recuperación de la plaza, la cancha, tiene que ver con recuperar nuestro país para la gente normal y decente. Alcalde, una consulta, ¿cuál es el método investigativo que ocupa la Municipalidad de la Florida para dar con este clan de los Tobar? Porque son tres casas. ¿Cómo usted se identifica que acá vive esta familia? Bueno, no puedo mostrar estos documentos, pero brevemente lo que tengo acá en mi poder es la estructura administrativa, por así decirlo, de esta banda narcotraficante. Ustedes entienden que tienen estos documentos en la cabeza, hay una persona que está presa por 10 años y un día, toda su descendencia, y esto es súper importante, los matinales tienen una gran labor educativa en esto. El narcotráfico del jefe del clan partió como un acto de comercio ilegal, por así decirlo, que era vender droga. Sus descendientes y sus hijos terminaron involucrados en homicidios. Y este es el drama brutal del narcotráfico. Una industria ilícita que se dedica a destruir la salud de los chilenos deriva en las generaciones más jóvenes, en asesinatos y en crímenes atroces. Entonces, el mecanismo investigativo, a propósito de lo que usted dice, no es que la municipalidad investigue, son los antecedentes que nos traiga el Ministerio Público, nosotros determinamos a través de la misma investigación disponible el Ministerio Público cómo ha ido operando este tema, y tenemos que actuar a diferencia de los narcos, y esto es bien importante también decirlo. El narco no necesita utilizar la ley, hace lo que tiene que hacer. Los funcionarios públicos, para combatir a los delincuentes, tenemos que respetar la ley siempre. No lo hemos determinado aún, pero es casi por ciento por ciento seguro que es así, porque todas estas viviendas funcionan con este tipo de... ¿Cómo se lo pararon a los vecinos que vinieron acá a lanzar algunas piedras, por ejemplo, y a cuestionar esta acción que se está haciendo? Miren, solo para darle un dato, en una de las casas había niños, y afortunadamente las personas que ahí viven han tenido una muy buena disposición, de modo tal que el Departamento de Infancia, de niños, niñas y adolescentes, se haga cargo de la extracción de estos niños, con mucho cuidado, les pedimos particular respeto a esta realidad, porque es una familia inocente, y respecto a los niños tenemos que actuar con mucho cuidado. Han actuado bastante bien, no hemos tenido mayor resistencia, lo que hemos tenido sí, y ustedes lo pudieron apreciar a través de la cobertura que han dado los medios, es resistencia en el entorno. Esta es una zona donde hay soldados del narcotráfico, con armas, con mucha violencia, y evidentemente iban a poner resistencia, pero si ustedes cuentan, y Simón Roser lo decía, si ustedes cuentan, eran muy poco, muy violentos, pero muy poco. La enorme mayoría de la gente está en sus casas con mucha preocupación, y para ello, si no están viendo, mucha tranquilidad, porque alguien me preguntó recién, no sé qué medio, hoy día va a ser el momento de la demolición, a partir de pasado mañana empieza el momento de la construcción. Es donde hemos entrado, donde hemos entrado, hemos remodelado. El caso de los quillayos que ustedes vieron un tiempo atrás, ya se remodeló y ahora corresponde remodelar este lugar. Y el itinerario de la demolición de estas tres casas. ¿Perdón? Esto no termina hoy día porque son tres casas, a diferencia de las otras veces. Vivo Vivo en la radio. Para Vivo Vivo en la radio. La verdad que lo explicamos al principio, lo explicamos con el mayor gusto de nuevo, si hiciéramos tres jornadas o cuatro jornadas haciendo operativos distintos, pasarían tres cosas, o dos cosas básicamente. Primero, estaríamos muy ocupados, durante demasiado tiempo, tensionando un barrio. Por tanto, hacerlo rápido también implica liberar la tensión que provoca estos hechos con los malvivientes que ustedes pudieron ver que gritaban y lanzaban objetos contundentes. Y lo segundo tiene que ver con una mirada respetuosa y solidaria del recurso policial. Santiago tiene pocos recursos policiales, y un operativo de estos, cualquiera, en cualquier lugar, consume muchos recursos. Por tanto, lo que le planteamos al mando policial era tratar de concentrar en una o dos jornadas a lo más todo el operativo de modo tal de no solamente tensionar menos el barrio y proteger a los vecinos, sino también no utilizar tantos recursos. ¿Cuál es el itinerario? ¿Cuánto se demoran en demoler tres casas? ¿Y cómo se va a evaluar por qué casas se comienza? ¿Qué características, alcalde? A las dos preguntas. ¿Por qué decimos reforzadas? Porque evidentemente, y ustedes lo han visto en el ejercicio de sus profesiones, entre las bandas de narcotraficantes existen las famosas mexicanas. Entre ellos se quitan la droga, son violentos entre ellos. Por tanto, más que protegerse a la policía o al Estado, se protegen de los actos violentos entre ellos. Si ustedes miran los expedientes de estas personas que están detenidas, la mayor parte de los delitos que han cometido en materia de homicidios son entre bandas rivales. Por tanto, muchas de estas casas están reforzadas para proteger este negocio tan dañino que es el narcotráfico. Y respecto al itinerario, nosotros el único punto que tenemos hoy día en duda, para hacerles transparentes el 100%, hemos tomado conocimiento que mañana el Colegio de Profesores está llamando a un paro nacional. Y eso evidentemente, si hay un paro nacional donde hay estudiantes involucrados, va a alterar probablemente la planificación de recursos de la policía porque la ciudad de Santiago, cada vez que ocurre este hecho, se ve alterada. Si eso ocurriese, probablemente tendríamos que extendernos para el día jueves. Pero tenemos que actuar con mucha reserva porque, y esto también es un dato relevante, y un mensaje para el gobierno, estos operativos no se anuncian, se tienen que hacer. Lo que le ocurrió en el santuario narco este que le demolieron y le dejaron este mensaje tan insolente al presidente de la República, tal vez tiene que ver con falta de experiencia. Uno tiene que proceder, porque no tiene que darle espacio al narco para demoler a ellos antes o para poder actuar. No sé, no sé si de amateur, no quiero ser ofensivo con el presidente de la República, él ya tiene suficientes problemas para que yo le agregue otro, pero la verdad es que es una lección. Y por eso tal vez, ahora que han bajado los decibeles y ahora que el gobierno está demoliendo también, nosotros le compartimos con cariño, con respeto y con harta humildad lo cual no ha sido nuestra experiencia. Porque finalmente la derrota de los narcos no es un triunfo ni del gobierno ni de esta municipalidad, es un triunfo de los ciudadanos comunes y corrientes que, como en esta plaza, quieren vivir en paz. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Agradecimiento por su tiempo. Bueno, muchachos, tal como escuchábamos, estábamos con el alcalde de Rodolfo Carter. Es un amplio operativo. Y les quiero compartir también una información que nos acaba de entregar la municipalidad de la Florida. Claro, ya les decíamos que este operativo está vinculado principalmente al clan de los Tobar. Este está liderado principalmente por Jesús Tobar, de 57 años, que en septiembre del año pasado él fue condenado a 10 años. La primera casa que se estaría operando sería en el inmueble de Margarita Jessy Tobar Valtierra. Ella es hija de Jesús Tobar. Para seguir posteriormente, si me dan un segundo, con el inmueble de Jenny Paz Trujillo Tobar. Ella sería la hermana, la última de las hermanas de este narcotraficante que está actualmente en la cárcel. Para finalmente operar en el inmueble de Marianela Elvira Valtierra Olivares, expareja de este narcotraficante de 46 años. Muchachos. Así es, bien impresionante entonces, porque uno va conociendo cuáles son finalmente las redes, ¿no? Que tenía este clan de los Tobar. Recordemos que el líder del clan está en la cárcel en este momento y tal como informa el alcalde Carter, ya está con una condena de 10 años, ¿no? Y hay varios de sus familiares, entre ellos las mujeres que nombra a Tomás Cancino, que efectivamente están detenidas y siendo parte de un proceso de investigación. Y esa información, la información judicial, la que permite entonces determinar cuáles son las viviendas o las ampliaciones de estas viviendas que pueden ser demolidas. Estamos con Lucho Galle también. Están todas vinculadas con el clan Tobar. Es claro lo que decía. Finalmente, ¿no? Es claro. Y Lucho Galle está en otro de los puntos ahí cercanos, Lucho, porque ya sabemos al menos las casas propiedad de quién son, pero todavía hay un poco de duda respecto a la ubicación, porque tú decías que una puede estar al interior del pasaje y lo dijo el alcalde Carter, que es por eso que también entran las personas de moler a pie, ¿no? De infantería, como decía Luchito. Mira, son súper angostos los pasajes, Montse. Es muy similar a lo que pasó en la población de los quillayes cuando tuvieron que entrar a demoler la ampliación que había una casa en un pasaje muy angosto. Entonces, lo principal, al parecer, de la demolición se va a tener que hacer a mano. Es decir, con los trabajadores yendo con combos, martillos, distintos elementos contundentes con los que van a tener que echar abajo esa construcción, porque de ingresar maquinaria pesada está bien difícil. ¿Y por qué? Por ejemplo, la que tenemos acá, la retroexcavadora que está acá, que es más pequeña y que ha destruido prácticamente ya, no queda casi nada de la nimita mausoleo que había acá, puede girar sin problema. Tiene un radio bien amplio de giro, o no sé si es radio corto de giro, pero es bien movible y maniobrable. El tema es que al interior de los pasajes se va a hacer mucho más difícil que se pueda mover. Entonces, por lo mismo, lo más seguro, y como lo explicaba recién el alcalde, es que van a tener que ir a pie, entrar hasta las casas, cerrar el lugar primero, con carabineros y seguridad municipal, y después de eso romper con elementos contundentes para que luego la retroexcavadora solamente saque. Pero destruir con la retroexcavadora va a ser difícil en los pasajes. Claro, justamente aquí se está usando una retroexcavadora chiquitita, pero indudablemente, porque además es peligroso. Y eso es lo que dice el alcalde, es peligroso finalmente entrar con una retroexcavadora a estas casas porque están muy cerca unas con otras. Y decía una cosa importante, estas que se van a demoler son casas pequeñas. Son casas pequeñas, pero que se han transformado en una suerte como de fortines. Y eso es lo que pasa, que muchas veces estas casas por fuera no parecen nada, la verdad. Y por dentro es donde, cuántas veces hemos visto que están unidas una casa con otra, y finalmente son verdaderas construcciones, cuadras enteras tomadas por narcotraficantes. En este caso se trata de casas pequeñas, y por eso también es difícil realizar la demolición, porque además hay que preocuparse de no dañar la casa de al lado. Luchito. Mira, y lo otro, Monse, mira, para que te hagas una idea, el lugar y el sector, si puedes abrir el plano, Chandy, para ver las casas, no son estas casas, pero es para mostrarles a ustedes cómo son las viviendas acá. Es la típica vivienda social, que es una sola construcción, y que están todas pareadas. Entonces, lo más seguro es que la ampliación sean las partes de adelante, porque no tienen hacia dónde más construir, tampoco tienen para construir hacia los lados, si es que están al medio. Entonces, lo más seguro es que sea el frontis de la casa donde se haya hecho algún tipo de construcción. Y eso es lo que van a tener que demoler. ¿Cuál es el problema ahí? No afectar las viviendas de los lados. Porque el decreto que están emitiendo es determinado hacia una casa. Entonces, si demuelen o afectan una casa de los lados, ahí hay una complicación. Luis, recién nombrábamos a las personas a las que les van a demoler la casa, todas vinculadas al clan de los Tobar. ¿Estas personas estarían ya notificadas o se están enterando viendo el matinal que finalmente van a ir a destruirles la casa? Mira, antes de responderte, Roberto, veo ahí movimiento que se movió para allá el alcalde, se movió también el administrador municipal que estaba ahí, se están moviendo hacia una cancha que está acá al lado y seguramente por ahí van a pasar después a las viviendas. De lo que tú me preguntabas, Roberto, la ley establece que cuando se va a hacer algún tipo de demolición... ¡Chandy, quédate hasta acá nomás! ...algún tipo de demolición de una ampliación o de una construcción ilegal tiene que haber una notificación judicial y esa notificación judicial no necesariamente es... ¡Corte más para acá, Chandy! La notificación judicial no necesariamente tú la tienes que recibir por mano. Bueno, si va en tres oportunidades el receptor judicial y ya no sale nadie, finalmente se deja en la vivienda, el receptor deja notificado esa situación y se da por entendido que el ocupante tiene que salir de la casa.